Me amas Me amas Si me amas Porque una y otra vez Señor tú me interrogas Tu armoniosa voz Como trino de ave Tú sabes que te amo Señor tú bien lo sabes Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tanto que ese señor que mi conciencia Un negro velo Mi traición apunta Me amas Me amas Si me amas Tu sangre redentora Todas mis culpas quita Y tú mejor que nadie Sabes que te amo Tú sabes que te amo Señor tú bien lo sabes Y estando más amarga tu pregunta Y estando más amarga tu insistencia Tanto que ese señor que mi conciencia Un negro velo Mi traición apunta Mi traición apunta Me amas Me amas Me amas Si me amas Me amas Mi traición apunta